Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Se nos viene el super evento de ciencia ficción. Vamos a disfrutarlo. Continúo con las misiones del acto 3. ¿Habéis visto el increíble destello de la antimateria al entrar por agujero negrin? Me estaba echando la siesta, pero me fío de tu palabra. Qué raro, no parecía la radiación de Hawking. Estoy aturdido. No lo era. Era la radiación de Fring. Había mucho ruido y mucha luz. Y esas cosas naturales, gilipoichin. Pues parece haber aturdido a los robots. Incluso a Mecahawk, ¿eh? No lo entiendo, pero en fin, qué sé yo. Detesto. Aparte de todo en esta vida, rápido. Más antimateria, el agujero negro. Y me da misión. Día del juicio 2. Recoger antimateria, mil quimitos ya está hecho. Hacer que los otros homers lance la antimateria en el agujero, al menos 4. Y usar la poliaspiradora para machacar a Mecahawk de nuevo. Hacia allá voy. Esa poliaspiradora manda a conspirar, lanzar antimateria. Y los homers, también lanzarán antimateria. Más Maggi, estrella de rock. Que también estará ahí para recibir esos recursos. Usar la poliaspiradora para quitarse a Mecahawk. De nuevo, supercientífico listo. Revienta todos los robots que andan por Springfield. Y 20 segundos para salvar, que no explote la poliaspiradora. 3 por la izquierda, 2 por la derecha. Reventados. Uno por abajo, otro por abajo, izquierda, derecha, derecha. Arriba 2. Cuidadito que quedan 10 segundos. Aparece Mecahawk. Los resiento con 3 golpes. Tenedo celestial. Y todos los demás me los quito de en medio. Muy fácil esta vez. Fantástico. He aplastado 29 robots, 235 antimateria que me llevo. 75 piezas de robot y 75 pavos del futuro. De momento, para conseguir el avión loco, nada más y nada menos que 2.400 antimateria que tengo que recoger. Ya van llegando los gomers a la poliaspiradora. Y cuando los saco de la poliaspiradora sale una burbuja de información, lanzar antimateria al agujero negro. Mientras los otros gomers, pues tanto estirpen, siguen enviándolos a que lance la antimateria. Misión completa, ya de noticio 2. Recojo la recompensa y se ha quedado la poliaspiradora ahí sin trabajar. Pero el supercientífico está listo. Los gomers pueden volver a trabajar, aunque lo voy a dejar por si hay una nueva misión. El supercientífico lanza la poliaspiradora contra los robots. Atención que a los 10 segundos de venir robots pequeños vendrá el Mecahawk. Y hay que tocarle 3 veces para que no lance sus misiles que nos pueden dejar la poliaspiradora liquidada. Liquidada, pues mira, como estoy defendiéndome como gato panza arriba, toco y toco y toco. Y salvo la poliaspiradora sin un rasguño. 27 robots tocados, 236 antimaterias. Más piezas de robot y pavos del futuro. A ver, ¿cuántas antimaterias me quedan para conseguir el avión loco? ¡Oh, 1600! Bueno, van quedando menos. Voy con otra misión. Portadas los protanes, otro punto para Fring, gilipay Jim. Esto es muy avergonzado. Mi ecuación de la radiación de Hawking ignoró los efectos colaterales de la radiación de Fring. Un error científico insignificante y por tanto de lo peor que hay. Merezco la muerte por encima de mi cadáver, colega. Bueno, los cadáveres de los otros jóvenes. Más antimateria, por favor. Y me da la misión día del juicio 3. Recoger antimateria 20750. Quitarse a Mecahawk de encima con la poliaspiradora otra vez. Pero si lo acabo de hacer hace un momentito, voy a tener que esperar 4 horas. Eso sí, voy a mandar a todos los homers, a Stephen Hawking y a Maggie de Estrella de Rock, a que trabajen para producir más antimateria. Ya estoy viendo los pulgares, ok. La poliaspiradora ya tiene al supercientífico listo para acabar con el Mecahawk. Así pues, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Quita a estos robots con el dedo celestial. ¡Qué aplastamiento! No se te olvide jugar cada 4 horas. Visitar todos los días a tus vecinos. Así conseguirás más antimateria. Y esos premios, el avión loco. Muy cerquita ya de los 1500 antimaterias. Ahora se va a rebajar mucho en cuanto entre a la poliaspiradora. Utilice ese supercientífico. Por aquí vienen otras 67 antibaterias. Y ahora 200 y pico aplastando aquí a diestro y siniestro. Derecha, izquierda, arriba y abajo. A los robots que se vayan acercando durante los 20 segundos. Ahora aparece Mecahawk. Atención que va a disparar. Menos mal que me la he cargado. Me han tocado de todas formas una vez la poliaspiradora. Pero no hay problema. La salvo. Me llevo 239 antimaterias. De haber explotado 30 robots. Y esto me deja ya con la misión completa. Día del juicio 3. Recojo la recompensa. Me quedo cerquita, cerquita. A falta de 300. ¿Por qué había arrestado mal? No era 1.600. Solo me quedaba a 600. Mando a los homers a por la antimateria. Porque en las próximas 4 horas conseguiré el segundo premio del acto 3. No estoy viendo los pulgares, ok. Veo ahí a Stephen Hawking con otra misión. Está funcionando. Se le acaba de caer el brazo a Mecahawk. ¿Cómo es posible que no lo haya visto venir? Soy el tú del futuro. Debería recordarlo. Tu brazo me ha dado en la cabeza y me ha producido alnesia. Tonto del culo. Ahora sí veo los pulgares, ok. Me da la misión día del juicio 4. Recoger antibacteria. 5.500. Ya queda poco. Usar la poliaspiradora para quitarse a Mecahawk. Encima. Otra vez. Esta vez. Sí que lo voy a hacer. Saco a los homers. De la poliaspiradora. Y de artículo desbloqueado. Sí, señor. El avión loco. Segundo premio del acto 3. Voy a tela. Es como si hubiera habido un accidente aeronáutico. Ya tiene que comprar por 69.000 de dinero una mejora. Pero antes de colocarle... Oh, no. Mira lo que hace el Mecahawk. Voy a quitarle de aquí y echarle un poquito hacia atrás. 2. A ver si puedo echar el Constington 2 para atrás también. Y ahora a sacar del inventario al avión loco. A intentar colocarlo en ese trozo de terreno. Parece que no cabe. No, no cabe. Quiera intentarlo, ¿no? Ya tener que comprar sí o sí por 69.000 de dinero una mejora de tierra. Luego colocaré bien esta zona. Ahí va. Ya si cabe el avión loco. Nueva decoración para mi Springfield. Queda bastante bien ahí. Además cerca del cementerio. Pero es seguro volar en este avión. Por supuesto, de hecho es la manera más segura de viajar a los locos. Eh, eh, eh. Vaya chiste más malo pero molón. Pues hemos conseguido los 5.500 de antimateria. Ahora hay que usar la poliaspiradora de nuevo. Voy a colocar un poquito el Constington hacia adelante. El Mecahawk. Lo voy a dejar ahí. Venga, a la poliaspiradora. No hay que perder tiempo. Seguir consiguiendo más antimateria. Piezas de robot y pavos del futuro. Vamos a la lucha. 20 segundos de nuevo. Que no te aburras, hombre. Que esto hay que hacerlo cada 4 horas. Son cosas del juego. Y hay que explotar a estos robots nuevamente. 20 segundos a defender la poliaspiradora. Cuidadito que por la izquierda aparece Mecahawk. Lo reviento. Y ahora hay que aguantar. Que no me maten. No utilizo un flash. Perfecto. Me quita todos los robots de en medio. A ver qué ha ocurrido. 39 robots. 250 y 20 antimateria. 91 piezas de robots. 91 pavos del futuro. Misión completa. Día del juicio 4. ¿Cómo se está poniendo la historia del acto 3? Magnífica. Pues he conseguido a lo tonto, a lo tonto, llevarme el segundo premio del acto 3. Es ese avión loco. Colocaré un poquito a esta zona que no esté tan desparramada. Y a ver si puedo dejar el avión tan cerquita del cementerio del oeste. Que parezca incluso que los han sacado ahí para meterlos allá. A los que no sobrevivieron al accidente de este avión loco. Pues de momento aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Hombre, sigue entrando. Que quedan muchas cosas por hacer. Así pues yo sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield. Con el super evento de la siguiente ficción. Hasta luego. Chau.